¿Cómo vas a construir la imagen por la información que te llega? Digamos, uno va construyendo su imagen por la información que te llega, por los vínculos comunicativos que tienes, por el entorno, tanto de comunicación que vas construyendo, depende con quién me relacione, cómo voy relacionando, y uno de ellos son obviamente los medios de comunicación, y que nos van posicionando una forma de ver el mundo, no quiero decir sea buena o mala, pero esas formas de ver el mundo, a la final van incidiendo en algunos imaginarios, en algunas formas de ver, obviamente también ya el mundo de cada uno. Entonces creo que uno va construyendo inicialmente en el vínculo familiar, cuando eres muy niño, el entorno está más basado en lo que dicen papá, la mamá, la televisión juega un rol más alrededor de un aprendizaje puntual, cuando estás niño ya el maestro va incidiendo en tus imaginarios, pero también ya los medios con otro tipo de programación, pero cada vez van sumando a tu construcción de los imaginarios y tu forma de ver el mundo, y poco a poco los medios también van tomando cada vez más presencia, ya los niños cada vez están más conectados a través de los medios electrónicos ahora, no sólo de los medios clásicos como la televisión y la radio, y que a la final entre todos van configurando una forma de ver el mundo. Pero normalmente esa forma de ver el mundo está definido por quién lo dice, y lo que hay que decodificar en los medios de comunicación no es sólo qué nos dice, que es parte, sino quién lo dice. Y normalmente la mayoría de la estructura del poder mediático está en manos de determinadas empresas, determinados gobiernos, determinados poderes, ¿no? Entonces, a la final, esos son los mensajes que nos transmiten, esos son los mensajes que nos dicen, así hay que vivir, ese es el mundo, no hay otro, ese es el camino. Por ejemplo, cuando pensamos en el desarrollo, ¿qué desarrollo es? Entonces, es lo que nos está viniendo el mercado, es tener sólo una casa, el coche que le dicen acá, tener, no es coche, como le dicen el carro, ¿no? El automóvil, tener los estudios, etcétera, etcétera. ¿Habrá otras formas de ver el mundo? ¿Hemos escuchado a otros? Entonces, uno de los temas claves para comenzar a romper nuestras percepciones, nuestras formas de ver el mundo, es escuchar otras voces. La única forma de modificar potencialmente, o reflexionar, o comentar, o aprender otras cosas, es poder escuchar a otros, es decir, escuchar otros puntos de vista, escuchar otras visiones, escuchar otras posibilidades de ver el mundo. Y tal vez ahí yo pueda, como vivimos en democracia, seleccionar o debatir cuáles tal vez yo considera que sean las mejores, o yo tomar decisiones más serias. Pero si me dan sólo una mirada, si me dan sólo un norte, no tengo opción. Y ese norte me da la institución, en los medios, inclusive mi familia, porque mi familia ya está estructurada desde esa forma del mundo. Entonces, uno de los retos es, como lo señalo, que esta forma de ver el mundo tiene una sola visión, es diversidad. La calidad de los medios actuales debe ser la diversidad. Diversidad de opinión, diversidad de actores, diversidad de palabras, diversidad de formatos y de contar las cosas. Creo que hay de justo lo que veníamos hablando, ¿no es cierto?, al tener una sola mirada, al tener un solo norte, que es la información que circula, son los mensajes que circulan, que no dicen, sólo hay esto, obligadamente también nos imponen que sólo hay alguien que lo puede decir. Por lo tanto, hay una relación de un emisor, ¿no es cierto?, con poder, frente a un receptor, que yo no creo en esa palabra, ¿no es cierto?, en ese receptor o perceptor, que ya lo podemos definir después, es que usted debe ser pasivo. Usted sólo escuche, usted se lo mire, usted sólo reciba. Es decir, en la estructura actual no te promueve una interacción, no te promueve una posibilidad de comenzar a decir, yo tal vez no pienso eso, yo tal vez sugiero esto, yo tal vez tengo otras ideas. Y obviamente, desde esa perspectiva, es importantísimo empezar lo que tú planteas, cómo darle ese rol de sujeto social en la comunicación al ciudadano. Y eso implica concretamente, dotarle de capacidades, ¿no es cierto?, hay dos ejes para el desarrollo humano. Total de capacidades, es decir, si yo no conozco y no sé cómo manejar las herramientas para generar procesos de comunicación, difícilmente voy a poder generar esa comunicación, y dos, abrir oportunidades. Es decir, estos son dos ejes claros para el desarrollo humano. Dotar de capacidades comunicativas, y los medios y los espacios deben abrir oportunidades para que esas capacidades puedan estar instaladas. Entonces, por ejemplo, los medios electrónicos, digitales, nos abrieron eso más rápido de lo que pensamos, se adelantó a ese concepto clásico del medio radio, televisión, que nadie los movía, y de pronto las redes sociales comienzan a tener un impacto muy fuerte. Pero, ¿por qué tienen el impacto? Es porque el perceptor también se vuelve emisor, también puede comentar, también puede poner sus ideas, y comienza a ver que eso la gente está buscando. Pero eso hay que construirlo formativamente, hay que apoyar, porque no estamos preparados. Todavía la mayoría de ciudadanos nos vinculamos a las redes sociales todavía en forma pasiva, nos vinculamos a los medios totalmente en forma pasiva, y tenemos pocas destrezas. Entonces es importantísimo generar lo que vos dices una alfabetización digital, por un lado, y una alfabetización expresiva. Hay que dotarles a los niños, a los jóvenes, a los actores sociales, de sus capacidades, de que puedan producir, y audiovisualmente aún más. Y este no es un tema solo de profesionalización, y obviamente seguirán habiendo profesionales de la comunicación audiovisual para los formatos y para hacer un montón de cosas, pero debemos trabajar en fortalecer las capacidades expresivas de las audiencias. Y ahí yo quiero recuperar una palabra de un comunicador latinoamericano que es Daniel Pietro Castillo, que nos dice es, ya no nos interesa en este tiempo, y cuando es con enfoque en derechos, es el derecho que el otro se exprese, ya no me interesa solo llegar con mensajes, porque normalmente la comunicación está, a ver, ¿qué mensaje te doy para que tú actúes? ¿qué mensaje te digo para que tú cambies? Ya no es ese el escenario. El escenario del derecho, él habla de la comunicabilidad. Es llegar al otro, pero ya no con mensajes. Llegar al otro para abrir caminos a su expresión. Entonces nuestro rol como comunicador ya no es el mismo. Yo no voy a hacer un reportaje solo para yo decir lo que yo pienso como comunicador. Voy a hacer un reportaje a través del cual yo recupero la historia de la gente. Yo recupero los pensamientos del público. Yo sigo siendo el creativo de cómo le pongo en escena, pero voy trabajando en esa posibilidad de recuperar las expresiones del otro. Pero también puedo dar un paso más, porque este es el nivel de la expresión. Puedo decir, ok, ¿y por qué los chicos no pueden hacer un propio audiovisual? ¿Por qué los chicos no pueden manejar? Porque ya lo manejan a través de la tecnología. Cosen su móvil y comienzan a filmar, toman fotos, suben al Facebook. Ya están jugando ese error. Fortalezcámoslo. Generemos propuestas académicas que deberían estar en las escuelas y en los institutos. Ahí deberían trabajar con los chicos, desarrollar capacidades audiovisuales y comunicativas, ¿no es cierto?, a través de diversas técnicas tecnológicas. Y eso les va a permitir inclusive poder ser más críticos con lo que reciben. Porque cuando yo ya produzco, ya miro de otra forma el mensaje que me llega. Mientras no produzca, sigo mirando pasivamente el mensaje. Entonces yo creo que esta capacidad de entender, de reflexionar, de ser crítico, va muy de la mano de la capacidad también de producir y crear. Cuando no tengo esa capacidad, mi mirada crítica también no puede ser tan profunda. Yo creo que la clave primero es, y nosotros la planteamos así, desde el punto de vista de la comunicación, porque puede haber varias metodologías y varios caminos, pero nos hemos planteado un tema que es fundamental. Muchas veces, en América Latina, nos ha pasado que hablamos mucho del derecho. Inclusive, está ya en la Constitución, está en todos los planes de trabajo, pero todavía hemos visto que la gente repite el derecho en el discurso. Cuando vos le preguntas a un niño y le dices ¿sabes qué derechos tiene? Y te repite. Ah, yo tengo el derecho a la educación, a la salud. Sí, está bien. Y a ti eres la información. El reto pedagógico de transformación y que es nuestra raza metodológica es ejerce el derecho. El ejercicio del derecho es el que cambia tu vida. Cuando yo ejerzo un derecho, me vuelvo ciudadano real. Cuando conozco, sé que puedo, sé que tengo, pero no soy. La posibilidad del ser un actor de derechos es ejercer tu derecho. Y en la comunicación es esto, ejerce el derecho a comunicar. ¿Qué implica? A una mirada más crítica de los medios, a analizar los medios, pero fundamentalmente a expresar lo que tú piensas. es decir, es fundamental abrir espacios a las expresiones en diversas formas. Y por eso sigo insistiendo. ¿Por qué las redes sociales funcionan más? Porque la gente tiene la posibilidad de expresar lo que piensa. Que lo que piense sea bueno o malo es otro debate. Tenemos que hacer un proceso de formación, por lo tanto. Porque también no es un tema de que yo ya te doy algo, exprésate y di lo que quieras. Hay que construir una propuesta. ¿Por qué? Porque el que se expresa está reproduciendo todos esos imaginarios que ya están establecidos en la sociedad. Por lo tanto hay que decodificarlos, hay que conversar, hay que debatirlos. Y los mismos chicos y los mismos que están en el proceso son autocríticos en el momento de leer. Pero cuando le das la oportunidad, no es solo de entregar micrófonos y dale y haz algo. Tienen que aprender a construir nuevas narrativas. Tienen que aprender a construir un discurso audiovisual. Tienen que hacer prácticas y tienen que aprender a construir nuevamente productos. No solo de lo que yo opino, sino en función obviamente también de que ellos puedan abrir más espacios. Y algo que hemos descubierto en nuestra metodología es que trabajamos en tres ejes. El primer eje es abrir espacios a la expresión. Eso trabajamos. Cuando tú abres espacios a la expresión, dices, ok, vamos a hacer ejercicios. Di lo que tú opinas. Ahora pongámoslo en público. ¿Y qué opina el resto de lo que él dijo? Comienzas a hacer analítica. Y eso le da esa posibilidad de comenzar a ser crítico no solo desde el mensaje externo que nos llega en los medios de comunicación, que también es bueno visibilizar programas, visibilizar, sino también hacer ejercicio de lo que yo opino y cómo la otra gente me puede ver o yo cómo defiendo mis puntos de vida. Entonces comienza a tener una lectura crítica. Entonces el primero es darles herramientas para la expresión, tanto conceptuales como técnicas. Ir de la mano. Porque si nos queda solo en lo conceptual, a la final se aburren los chicos o se aburre el proceso. Es decir, conceptualmente no vamos solo a resolver el problema. Nos ayuda a entender el problema. Hay que darles herramientas técnicas. Cuidado, solo quedarnos con las herramientas técnicas. Porque también no es solo cuestión de coger una cámara o poner algo y subir. Hay que saber por qué subimos que cualquier producto que yo pongo a exponer al otro está dando mensajes. Yo sé tener claro. Entonces tienen que ir de la mano. Entonces el primer ejercicio es totales de reflexiones críticas en base a desarrollar capacidades y que conozcan el lenguaje audiovisual. Cómo se hace un plano, cómo se hacen los movimientos de cámara, por qué se hace un movimiento de cámara y que ellos obviamente comiencen a manejar. El segundo punto cuando ya tienes esto vamos al segundo nivel de trabajo. Es crear. Crear un producto. No es solo entender sino ahora expresarme y entender cómo se hace sino ahora vamos a crear. Entonces ahí diversificar formatos. No siempre caer en el formato clásico. Tienes que hacer si doy un curso una noticia porque esa es la norma. Libertad de reconstruir nuevos formatos y nuevas narrativas que ellos mismos los pueden ir descubriendo. De hecho les vas a orientar, les vas a dar unas pautas pero es importante que ellos creen y construyan esto. ¿No es cierto? En ese proceso obviamente hay que dar tiempo tiempo al acierto y a la falla. Pero algo que hemos descubierto que el mayor éxito narrativo de los grupos está en contar historias. Es decir hemos descubierto que para la gente no le interesa mucho solo hablar de contenido sino que cuando yo ya creo en una pieza hablemos de la vida porque en la vida cotidiana toma sentido los contenidos. Y eso ha sido interesante. Entonces los chicos comienzan a descubrir que ellos pueden contar historias que la gente de afuera puede contar historias y esa es una herramienta muy rica para producir. Y por último después hacemos un proceso de socialización es decir lo que hemos construido lo ponemos al público en diversas formas lo pones en una reunión del barrio o lo pones a través de un medio de comunicación en un programa de televisión para eso hay que negociar. Todo sitio de socialización es válido uno no es más ni otro es menos pero lo que importa es socializar y ver qué opina la población y cómo reacciones sobre eso poner a consideración tu propuesta debatirla no es sólo yo ya le expongo y nada más entonces hemos hecho muchas cosas interesantes hemos llevado estas propuestas a los barrios para debatir los temas hemos llevado estas propuestas que los chicos han producido a las escuelas a los institutos para que debatan los temas entonces esos puntos de vista te llevan a enriquecer no es que es una pieza suelta entonces está en el marco de un proceso y a cada uno hay una temporalidad unas más amplias otras menos amplias pero que van de la mano de un proceso continuo de formación de talleres de encuentros a mediano y largo plazo yo creo que no es cuestión de enseñarte a decir cómo haces una cámara cómo haces un disparo y nada más y ya puedes hacer tu video sino es un proceso de análisis y reflexión colectiva es decir lo que yo hago someto a la colectividad a la colectiva a la colectiva de la colectiva